Todo lo que contribuya a visibilizar el lugar de la mujer, a reflexionar acerca de sus derechos, siempre es positivo. Por eso desde el Gobierno Municipal del Intendente Maximino, queremos invitarlos también a esta actividad. Mañana viernes 8 de marzo a las 19.30 en San Martín y Buenos Aires, vamos a llevar a cabo una gran clase de ritmos con las profesoras Karina, Soledad, Yamile y Natalia, que están a cargo de las actividades de Firmate Movimiento. Y además vamos a tener música, vamos a tener poesía, vamos a tener danza contemporánea. Una gran propuesta para conmemorar, que es hacer memoria juntos, de algún modo, y al mismo tiempo celebrar nuestros derechos, porque también es una jornada que tiene que tener esa, que creemos, es bueno que tenga ese signo positivo. Sí, y también es, digamos, incongruita en tiempos donde la reflexión, la posibilidad de que la mujer siga planteando la personalización de sus derechos y también la relación de la sociedad con el tema género, ha cambiado por suerte. Sí, se han abierto interrogantes y en este asistimos a una multiplicación de preguntas, de interrogantes acerca de temas de los cuales antes no se hablaba. Y siempre es saludable cuestionar lo que creímos siempre correcto para pensar si seguir haciéndolo, si no hay nuevas posibilidades de pensar, nuevas posibilidades de hacer, así que bienvenido. La actividad se llama Firmata al Ritmo de las Mujeres, también en parte por esta clase abierta de ritmos, pero también tiene que ver con este ritmo que las mujeres, de alguna manera, también le estamos dando a este pulso, este latir que también nos hace a la sociedad.